Romana, yo me gocé cuando usted dijo para recibir al hermano Roberto, hermano. Gracias por eso, pero vamos a recibir al Espíritu. Es a él el que me bendiga a honrar, es a él el que me bendiga a lavar. Muchas gracias, hermana, por haber puesto a mí, pero en realidad es a él. A él solamente el que debemos honrar. Todo el tiempo de la vida, porque él es el que nos da la vida. Él es el que nos da ese trabajo, el que nos ayuda a sustentar a nuestros padres. La salud, ¿verdad? Y yo doy gracias a, primeramente, gracias hermanos de la alabanza. Doy gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí. Y yo me siento feliz de estar acá. Yo no voy a decir que me tiemblan los pies. Yo digo que Jesús me ha dado el poder, como usted y yo lo tenemos, hermano. Cada uno de ustedes tiene el poder. Lo tengo yo, lo tenemos todos. Pero no queremos agarrarlo, hermano. Ándale, ándale. No queremos aventarnos al agua para aprender a nadar. Tenemos que meternos al agua para aprender a nadar, hermano. Cierto, cierto. Si no, ¿cómo? Nos hablamos. Amén. Aleluya. Y el Señor tiene algo bueno para usted esta tarde. Amén. Así como el tiempo. ¿Vieron cómo cambió hoy? Que cambia el de ayer al de ahora, ¿no? Que cambia, cariñito. Es precioso el día que el Señor nos regaló hoy. Amén. Y yo quiero instarle, hermano, ahora a usted a que si venía triste, ¿qué va a hacer ahora? Irse feliz. Por el fin. Si venía angustiado, deje las cargas y déselas al Señor y Él le va a dar una carga más liviana. Amén. Créalo, porque Dios quiere que le creamos, hermano. Dejemos ya de estar pensando en un evangelio que nos tiene oprimidos, hermano. No nos dejemos llevar por ello. Y en esta hora, cierre sus ojitos, vamos a orar por este servicio, hermano. Padre, gracias te damos, amado Dios, por lo bueno que eres cada uno de nosotros, Señor, hermano. Padre bendito, Dios amado, tú eres el único, el único y verdadero Dios. Dios, Padre, gracias te damos, Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre, Señor Cristo, de tanto virus, de tanta enfermedad, de todo lo que hay allá afuera, Señor bendito. Levanta, Señor, ahomba, Señor, pero primero límpianos a nosotros, Padre amado, aleluya, para ir a abrir los ojos de aquellos que están ciegos allá afuera, Señor. Oh, Padre bendito, ayúdanos a tirar cada carga, Señor, que nos estorbe, Señor, para que podamos estar libres, Señor. Así como el capirro del catarro se nos pega de otra persona, que se nos pegue tu unción, Señor. Eso es lo que queremos, Padre. Gracias, bendito Espíritu Santo, aleluya, gracias, Señor. Oh, Santo eres, Padre, muévete en cada corazón aquí presente, Señor, sea niño, sea adulto, sea anciano, muévete, Espíritu Santo, presídete, Señor, Espíritu Santo, haz un cambio, Señor, haz un cambio en cada corazón, Dios mío. Oh, Padre, tus días están cortos, Padre bendito, tú vienes pronto, Señor. Oh, Señor, gracias, Padre bendito, y quieres unir por una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor. Gracias, Padre bendito, aleluya, y en esta hora te ruego, Señor, que aquí, Señor, no use mi palabra, Señor, mía propia, sino que tu palabra, bendito Espíritu Santo, aleluya. Yo quiero que tú dices, Señor, yo entiendo, Señor, de nada sirve tanto estudio, de nada sirve tanto leer, sino que vamos a tener tu unción, Señor. Gracias, Padre, aleluya, bendito sea, Señor. Gracias, Señor, bendito eres, Señor, amado, pueden sentarse, hermanos, y así sentaditos vamos a leer. Palabra preciosa, Señor, aleluya. Y para ello, hermanos, vamos a ir ahí a San Juan, capítulo 5, versículo 1, aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, hermanos, gloria a Dios. Gloria, siéntase feliz, siéntase gozoso de estar acá, porque muchos este viernes quizás no van a volver a sus casas porque se van a cantinas, se van a no sé qué, pero usted vino acá, hermanos, donde el Señor está aquí, gloria a Dios. Dios, ya lo tenemos, hermanos, San Juan 5, 1, dice, leamos todos, hermanos, leamos todos la palabra de Dios en voz alta. Usted no se avergüence porque usted está honrando al Señor, hermano. ¿Cierto? Usted no se avergüence del Evangelio para que allá arriba el Señor no se avergüence de nosotros. ¡Ándale! De veras, hermanos, lo digo. ¿Cierto? Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se le quita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y adubo, y era de día, y era de día de reposo en aquel día. Hasta ahí, hermano. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre bendito. ¿Sí leyeron, hermanos? Algunos no leímos, ¿verdad? Pero lo estaban viendo de vista del versículo. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, el Señor es bueno, hermanos. ¿Cierto? Aleluya. Bendito. Sé que Jesús, después de que había habido una fiesta de los judíos, subió, ¿verdad?, a este lugar. Y vio, vio, vio todo aquel movimiento y, aleluya, fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Hebreo. En Hebreo, en Hebreo, en Hebreo llamado Betesda, el cual tiene cinco pórticos, dicen. Y ahí había una multitud, hermanos. Había una multitud de enfermos de todo tipo de enfermedad. Toda clase de enfermedad había ahí. ¿Sabían que Jesús no viene por los que están sanos? Él viene por los que están enfermos. ¿Cierto? Aleluya. ¿Sabían que nosotros necesitamos un cambio? ¿Cierto? De nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de actuar, de todo. De todo. Porque si vamos a decir, y yo entiendo cuando el pastor dice que debemos de ser santos, pero nosotros tenemos una lucha, hermanos, día a día, rato a rato, segundo a segundo, con el enemigo que nos pone trampas. Yo también. Aleluya. Nos pone trampas, hermanos. Ajá. Y entonces esa lucha está ahí. Perdón. Esa lucha está ahí y nosotros necesitamos ese cambio, hermanos. ¿Cierto? Estas personas necesitaban pasar ese cambio de enfermos a ser unas personas sanas. ¿Cierto? Esas personas querían vivir una vida normal. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, quizás en los periódicos o la televisión, personas que les faltan las manos, los pies, y son artistas, hermanos, hacen cuadros? ¿Yo los usa? Son personas que hacen cosas inimaginables, que nosotros que tenemos todos nuestros sentidos completos no nos animamos. ¿No puedo decir amén? ¿Por qué? ¿Por qué no damos ese cambio ahora? Ayúdanos, Padre bendito. Señor. Amén. Estas personas necesitaban una manera diferente. Tenían fe. Muchos estaban con la posibilidad, ellos podían caminar. Y como dice ahí sobre este paralítico, él no podía, por más que quisiera, no podía. ¿Cómo iba a llegar si él no podía mover sus pies? Aún quizás ni sus manos, porque con las manos uno, se puede impulsar uno, ¿sí o no? Aunque sea arrastrando sus pies, pero uno se impulsa. Quizás este personaje ni eso podía. Entonces, pero miren, aquí está lo bonito y precioso de Jesús. Que él, para este paralítico no hubo necesidad de ir a entrar a ese estante cuando Daniel venía y revolvía el agua. No hubo necesidad. Pero debemos de notar unas cosas acá. Hubo fe. Hubo fe. Hoy en día el cristianismo moderno, si no nos viene, perdone la palabra, un trancazo, no nos acercamos a la iglesia. Si no vienen los bombazos de Nueva York, las iglesias no se hubieran llenado. Nomás se calmó todo. Adiós. El pastor se quedó sin ofrendas. El pastor se quedó sin ofrendas en la iglesia de las iglesias. Qué triste. ¡Santo! Padre, aleluya, ayúdame. Este hombre fue sanado porque tuvo fe. Amén. Él tuvo fe de que el Señor lo iba a sanar. Y mira, el Señor no tuvo que llevarlo y sometirlo en el agua. Con sus simples palabritas le dijo, levántate, toma tu lecho. No crean que era una cama de esa que tenemos allá. No, 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 ya. Todavía la estamos pagando quizás. Era una como... Allá en México alguien conoce unas cosas que hacen de... Esos, esos petates. Son delgaditos, pero hay gente que los ocupa y ahí duerme. Se imagina que ese lecho era así, hermano, donde él estaba. Dijo, tómalo y llévalo. Pero siempre hay cosas en las que el enemigo está diciendo. Mira aquel. Mira, y dice que es cristiano. Míralo y mira cómo habla. Y mira aquí y allá. Y tal vez la hermana estaba hablando bien, pero como vieron que estaba haciendo gestos, pensaron que estaba enojada. Y no, o enojado. Dijeron los fariseos, mira, es día de reposo. Y mira, va cargando ese lecho. O sea que era prohibido, hermanos, el día de reposo. Que tú fueras al mar y llevaras tu bolsa de comida para la casa. Era prohibido. ¿Cierto? Por eso vino el Señor Jesucristo a abolir todo este tipo de cosas. ¿Cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro Cristo, hermanos. Aleluya. Mire qué trabajo le llevó. Perdone que me vaya por otro puntito, pero ya volvemos a donde estamos. ¿Qué trabajo le llevó a Noé? ¿Cuántos años se llevó haciendo esa arca? Mucho tiempo. ¿Cuánta crítica? ¿Y cómo recibía burlas de la gente? Ahora, ¿qué nos cuesta recibir a Jesucristo? ¡Cuánto! Esto, obedecerle. ¿Qué nos cuesta? Seguirlo. Tomar su cruz. No, pero es que mi comadre, mi excomadre me va a mirar, mi excomadre va a decir que aquí, que allá. ¿Cuántos no estamos diciendo que nuestros familiares estén acá? Gloria a Dios por lo que tenemos todos nuestros familiares. Aleluya. ¿Cierto? Pero hay quienes no, hermanos. Ándale. Pero ¿sabe qué? Esta noche es tiempo de cambio. ¿Cierto? Y esta noche usted reclame, reclame a esos familiares, a ese esposo, a esa esposa, a todos, hermanos. Amén. ¿Ahora es cuando? Aleluya. Lo que usted tiene que hacer, ¿sabe qué es? Es creer. Amén. Gloria al Señor. Mire, va a venir usted acá, le voy a hacer una ilustración por qué, por qué no estamos recibiendo lo que queremos porque no oramos. Sencillamente es eso, pero hay otras cosas mucho más, mucho más, que cada uno de nosotros sabemos dónde nos tenemos, dónde hay un gatito encerrado. Dicen, no, yo no digo qué. Gloria a Dios, aquí no hay. Ah, aquí no hay gatito. Pero miren, ¿a quién me digo? Es una pequeña ilustración. Bueno, hermano Benito, venga un ratito, un ratito, hermano. Solo un ratito. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Lávele, 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 lávele. Lávele esa cajita, hermano. Y aquella otra, una en cada mano, por favor. Allá está otra. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Sí, gloria al Señor! ¡Salud! Y a su nombre, gloria. Gloria. Una en cada mano, sin separadas, hermano. Ahorita yo le digo algo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Ok, venga aquí, hermano. Usted viene a pedirle al Señor, ¿verdad? Le viene a pedir al Señor. Pero ¿sabe por qué nos estamos recibiendo? Porque queremos agarrar las bendiciones del Señor sin nosotros primero cambiar y botar todo aquello que nos estorba. que el hermano, yo le digo, tome esto, se lo estoy dando en cada mano. ¿Los puede agarrar? ¿Los puede agarrar? No, ¿verdad? No, no puede. Ahora usted póngalos abajo y va a decirle al Señor, le entrego mis cargas. Cámbiame, Señor, quiero un cambio en mi vida. Ahora ponga sus manos. Sus manos están libres. Él puede recibir lo que yo le doy. ¡Lle, hermano! ¡Lle, hermano! ¡Lle, hermano! ¡Canto! Eso ya quedó. Eso quedó atrás. Dejemos al viejo hombre. ¡Tíralo! Dejemos al viejo hombre allá atrás. Ya no nos, ya no lo busquemos. No, ya no. El viejo hombre es aquel que se enoja cuando se le atraviesa un carro, cuando nos sale mal en el trabajo o algo, cuando nos insultan en el trabajo. Dejémoslo, hermano. Amén. Y el primero que tiene que cambiar soy yo, hermano. ¿Cierto? ¡Aleluya! Amén. Que haya un cambio en nuestra vida, por el amor de Dios. ¿Cierto? Este grupo de personas, hermanos, eso quería, buscar ese cambio. Ya no vivir aquella vida de zozobra. Ahí habían ciegos. Lastimosamente, hoy habemos muchos ciegos espirituales también. ¡Ándale! Amén. Muchos ciegos espirituales. ¡Muy, Dios mío! Hoy, pero una de las cosas más delicadas que ya pueden haber es que deliberadamente estemos buscando el pecado. ¡Ándale! Acabando en el pecado. Amén. Porque van a haber consecuencias. ¿Cierto? Las van a ver. Si no ahora, mañana, si no pasado, pero las van a ver. ¡Aleluya! Como cuando le dijo a este paralítico al Señor, toma tu leche, vete, tu leche, vete y no peques más porque peores cosas te pueden venir. Y no es que el Señor haga un favor porque a condición de que tú le des algo. No. Él simplemente quería que no volviera aquella persona a pecar porque cosa peor le iba a venir. Todo fue igual. Y hoy en día es igual. Por eso, hoy en día, tenemos que tener cuidado con nuestra boca. ¿Saben por qué? Si aún hablar de cada hermano es delicado, pero sí algo muy delicado es de los pastores. Amén. Ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Amén. Porque si no, ese ya no es trabajo de nosotros, ese es trabajo de Dios. Amén. El juzgar a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Y eso le dijo a este hombre, el Señor Jesucristo, vete pero no peques más porque peor cosa, alguna cosa peor puede venirte. Gloria a Dios. Amén. Y habían ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Aleluya. El movimiento del agua. O sea que estos ángeles, hermanos, los ángeles tienen poder. Sí. Tremendo. Y de sanidad también. Imagínense, él se metía al agua, el agua se revolvía y el que entraba ahí automáticamente era sanado. Aleluya. Pero como les digo yo, miren, otra ilustración muy cortita. ¿Cuántos saben nadar acá? ¿La mayoría? Amén. Yo, hermanos. Yo lo sé. Yo lo sé. Perdonen un ratitito. Que me salga de tantito. Pero yo llegué a los 18 años y yo no podía, ¿no? Y miraba a mis amigos que nadaban más rápido que un pescado. Y yo ahí arriba sentado, nomás mirándolo. Y un día dije yo, me meto al agua. Tomé agua sucia y todo, hermanos, pero aprendí a nadar. Con el lodo y todo, pero aprendí a nadar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y ya después mis amigos se admiraban porque yo me metía abajo de agua. Iba a saltar por allá. Y gloria a Dios, así tenemos que ser en el Evangelio. Amén. Agárrales, agárrales. Dar ese cambio, hermanos. Padre, ayúdame, Señor. Miren, es cierto, esta época pasada en que está terminando ahorita el frío. Es cierto, verdad, que no dan ganas de ir a la calle y andar aquella allá por el frío. Pero ya viene el tiempo bueno. Ahorita vamos a buscar la manera de ir allá afuera porque viene el tiempo bueno. El tiempo del calorcito. Cambiar. El tiempo de trabajar. El tiempo de dar el cambio. Amén. El tiempo de. Gloria al Señor. El tiempo de salir de ese cristianismo empedernido, hermanos. ¿Cierto? Amén. Padre, aleluya. Ayúdame, Padre. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos, Señor, tenemos en el trabajo? Años. No digamos en el cristianismo. ¿Cuántos tenemos en una compañía? Años. Dice que cristianos. Y no hemos traído un alma de nuestro trabajo por acá. ¿Por qué serán? Ah, contále. Ah, tú ya. Algo está pasando. Algo está pasando. Se necesita un cambio, hermano. Amén. Se necesita un cambio. Aleluya. Gloria al Señor. Porque si nosotros no vamos a dar ese cambio, como el hermano Benito vino acá con sus manos llenas. Él traía, vamos a suponer, él traía, vamos a suponer, muchas cargas. Muchas cosas que le estorbaban. Muchas cosas que le estorbaban. ¿Cómo iba a poder recibir? ¿Cómo va a dar frutos nuestro templo si no lo limpiamos? ¿Cómo va a dar a fructificar si vamos a ver al hermano o a la hermana diferente? Dios tan grande, tan poderoso nuestro Dios, tan inmenso, creador de los cielos, la tierra y los mares. Y él no desestima a nadie. Nosotros, el dueño de la compañía, nos da las llaves para irle a lavar el carro y ya nos creemos el dueño del carro. Ándale. Del patrón que nos mandó a lavarse. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Ayúdanos, Padre, a hacer ese cambio, Señor, en nuestras vidas, Padre. Espíritu Santo, esta noche te pedimos, Señor, limpia cada uno de nuestros corazones, Padre, porque de ahí fluye lo malo y lo bueno, Señor, de nuestro corazón, que es como un baúl viejo que está ahí guardada, muchas cosas que hay que tirar a la basura, muchas cosas que hay que sacar, hay que sacar esos rencores, esos odios, quizás. Señor, que es todo, anemia espiritual, fuera, en nombre de Jesús, aleluya. No, Señor, bendito, ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias, Cristo. Aleluya. Padre, trae fuego para que nosotros despertemos, Señor. Trae un espíritu de ánimo, Señor, un espíritu, Señor, de discernimiento, Padre, aleluya. Aleluya. Padre, que nos des de tu gracia, pero primeramente tenemos que ser cambiados nosotros, Padre. Yo mismo tenemos que cambiar. Yo decir, yo quiero. Yo quiero cambiar. Yo tengo que cambiar. Santo, bendito, Dios. Aleluya. Porque podemos estar pidiéndoles, pidiéndote a ti, Señor, día y noche, pero si no cambiamos, no va a haber cambio. Aleluya. Ciego, leo, Señor, aleluya. No va a haber cambio. Estos paralíticos, estos ciegos, estos coros, buscaban ser cambiados. Cierto. Quizás iban a ser útiles a la sociedad después de estar ya sanados. Quizás ellos iban a, decían, si yo pudiera caminar, voy a, cuando pueda caminar voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero con solo que escucharon que Jesucristo andaba por ahí y que aquel estanque era de sanidad, ellos fueron por algo. Ellos fueron a buscar ese cambio. Ellos fueron con la esperanza, con la fe, puesta con Cristo, Cristo, aleluya, en ser unas personas diferentes. Dios mío, Señor, ayúdanos, Padre, a ser personas diferentes, Dios mío. Amén, por Dios, Señor. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? ¿Cuántos predicadores hay aquí? ¿Cuántos misioneros hay acá? Aquí pueden estar, aquí pueden estar. Los hay, hermanos. Sí lo hay. Tenemos que meternos al agua. Cambiar. Aleluya, no puedo. El Espíritu Santo, tenemos que darle la prioridad a Él. Tenemos que darle ese templo. Aleluya. Sí, gloria, Señor. Pero en el templo, si van a ver, en vez de flores adornándolo, van a ver, ya sabrá tantas cosas feas que hay. No, el Espíritu Santo no va a trabajar así, hermano. Tenemos que nacer de nuevo en el Evangelio, hermano. Renacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, hermano. Y yo les voy a pedir una cosa también, hermano. No nos fijemos. No, es que en la iglesia somos nosotros los que tenemos que cambiar. Aleluya. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que dar el paso, hermano. Amén. Nadie nos va a venir a cambiar. Yo soy la iglesia, no el templo. Cuando usted se ponga, cuando yo me ponga a cumplir lo que la palabra de Dios diga, Dios va a hacer maravilla con cada uno de nosotros, hermano. Amén. Pero necesitamos dar el paso. Actuar. Necesitamos actuar ahora mismo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se agitaba esta agua cuando el ángel bajaba y se introducía en el agua? Y el primero que descendía al estanque, el movimiento del agua quedaba sano. Jesucristo es ahora ese estanque, hermano. ¿Cierto? Jesucristo es ahora la chave que nosotros necesitamos. ¿Cierto? Jesucristo es ahora ese puente donde nosotros tenemos que pasar para entrar a la vida eterna. ¿Cierto? Aleluya. ¿Sabe qué? Es muy angosto, hermano. Eso lo voy a decir. Es muy angosto. Y hay otro versículo en la Biblia al cual dice, muchos serán los llamados y pocos los escondidos. ¿Por qué no los escondidos? A ver. Dios, aleluya. De los cuales queremos ser nosotros, hermano. Los escondidos. Entremos por el camino angosto. Aleluya. Por el camino ancho. A diario, hermano. O sea, a segundo, cada segundo están viviendo seiscientos miles, hermanos. Aleluya. Más ahora con esta gente allá en los países árabes, ya no se les puede llamar personas a esas personas. Es algo terrible. Ahora ellos no tienen piedad de la gente. Tenemos que orar por la gente cristiana, hermano. Nosotros estamos en bendición al estar en este país y ser cristianos, hermanos. La gente allá que dice ser cristiana, y ellos lo saben, lo van a traer y lo matan. Cristo, Cristo. Ahí mismo. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria al Señor. Demos gracias y a pesar de que este país está cayendo en desobediencia, seguimos teniendo la bendición de caminar libres en esas calles, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y sigamos orando por Nebraska también, hermano. Amén. Que esa ley no sea aprobada de los homosexuales. No. Está ahí en que sí, que no, pero gracias a Dios no que se aprobaba, pero ya no, entonces que hasta mayo va a haber otra reunión donde pueda que sí, pueda que no. Pero oremos por Nebraska, hermano. Amén. Pero en otra palabra yo también digo, la palabra de Dios tiene que cumplirse, hermanos. Dios tiene que cumplirse, y se va a estar cumpliendo. Y como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé, más en aquellos tiempos, qué duro fue entrar a esa arca. Hoy es tan fácil. Muchos recibimos al Señor Jesucristo, que es la puerta, que es la entrada, que es esa arca. Muchos lo recibimos, pero muy pocos estamos obedeciendo su palabra. Muchos pocos somos los que estamos trabajando. Amén. Los que se puede decir están ahí echándole la espalda al ministerio y todo esto. Los pastores. Los pastores, hermanos, sean lo que sean, hay que bendecirlos. Hay que bendecirlos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, porque vienen tiempos difíciles. Pero nosotros tenemos que forjarnos una meta. Tenemos que entrar por esa puerta angosta. Tenemos que entrar por ese lugar a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero los judíos siempre estaban ahí. Es como decíamos hace un rato, hermano. Dice, les voy a leer otro poquito más. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, le dijeron. Él les respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Qué autoridad la del Señor, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Qué poder el de él de decirle, toma tu lecho y vete. Ni siquiera lo pueda tocar. No. Con solo aquel paralítico, quizás su sentido del oír le funcionaba. Es lo único que quizás le funcionaba. Y él escuchó, toma tu lecho y vete. Él escuchó cuando le dijo, ¿quieres sanado? Sí. Sí quería ser sanado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y él le respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que le había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después de ello, Jesús en el templo, después le halló Jesús en el templo y le dijo, perdón, sí, le dijo, mira, has sanado. No porque, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahí se dio cuenta este hombre quién era el que le había sanado. Ya. Pero aquí vamos a decir algo también. Si él ya había sido sanado, ¿por qué mejor no se puso a seguir a Jesús y no delatarlo contra aquellos? Quizás él no sabía que los judíos lo querían matar a Jesús. Pero nosotros, cuando el Señor le pedimos algo y Él nos lo concede, es cuando más debemos de estar agradecidos. Es cuando más debemos de buscarlo, por lo que Él hace con cada uno de nosotros. El templo Canán, hermanos, tiene que levantar. Cambio. Tiene que haber un cambio el templo Canán. Cambio. Han ido a ver el templo de arriba, cómo lo han arreglado, lo han pintado, le han puesto cosas en el techo, han hecho esto y el otro. Se ve totalmente diferente de hace unos meses ese lugar. Y les digo una cosa. Más les vale que trabajemos acá cada uno de nosotros. Porque estos hermanos vienen empujando fuerte. Y si no, nos van a venir sacando discos, hermanos. Van a venir comprando este lugar, hermanos. Más vale que nosotros pongamos nuestro cambio ahora mismo. Como cuando usted va a una cuesta manejando un carro estándar, o stick, que le llaman en inglés. Usted lo lleva en primera en esa cuesta, no va a subir, hermano. No va a subir. Tiene que darle un poquito segunda, quizás. ¿Quiere un cambio? ¿Quiere un cambio, hermano? Alabado sea tu nombre, Jesús. No cree que es tiempo de... Analicemos, analicemos cada uno nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de comportarnos en el trabajo, nuestra forma de cuando vemos un hermano por allá, vamos y saludémoslo. A ver, vamos a ver, no falta alguien ya quiero traer, que está allá, oiga. A ver, no nos avergonzamos de hecho. Amén, gloria al Señor. Vamos y agradecemos a los hermanos de la mano. Amén. A démosle la mano. Proclamemos a Cristo, ¿cierto? Ahí es donde la iglesia está decayendo. No, ya. Porque sabe una cosa, el diablo sabe de la Biblia al revés y derecho, y él la carga consigo y... Pero, obedece jamás. Jamás. Y ni obedecerá. Así es que más vale que pongamos la palabra de Dios en práctica, que pongamos ese cambio ahorita mismo en cada uno de nosotros. Proclamemos por esos familiares, por esos hijos, esposos, esposas que no nos siguen a la iglesia. Proclamemos por cada uno de ellos, por nuestros familiares, por los enfermos, por los hospitales, en las cárceles, hermano. No, nosotros estamos bien, a veces ni nos acordamos de aquellos que sufren persecución. Es tiempo de un cambio, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a dar ese paso, Señor. A dar ese paso donde nosotros salgamos de ese lugar donde no vemos ese cambio, Señor. No estamos viendo. Seamos como ese Espíritu de Dios que hasta los huesos secos le dio poder. Nos levantó. Nosotros que podemos tener nuestra visión, gracias a Dios, completa, nuestras manos, nuestros pies. Es tiempo de que aprovechemos eso que Dios nos ha dado tan precioso. No descuidemos la salvación, hermano. No descuidemos el Santo Evangelio, sobre todo, la vida eterna que nos espera. Amén, gloria al Señor. No, hermano, la cosa no es aquí una vez salvo, siempre salvo. No, 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 no. Descuidémonos. Va, va. Va, 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 va. Eso se le digo. Oh, oh, oh. Por eso cuando, 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 cuando reciba una, una, un síntoma en su cuerpo, que le dolió por acá, por allá, váyase ver al doctor. Porque está avisando, le está avisando. Pues ya no le gustó la oración. Sí, la oración, el ayuno, y todo eso. Ya no le gustó algo. La comunicación, la comunicación, hermanos, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Debemos tener esa comunicación, hermanos. La comunicación es muy importante. ¿Cuántos hogares se desbaratan porque no hay comunicación? ¿Cuántas empresas caen porque el gerente está haciendo las cosas a su manera? No escuchando el consejo de su dueño. Y nosotros estamos, no estamos escuchando, hermanos, la voz de Dios. Se lo digo. Aleluya. No nos engañemos nosotros. Amén. Porque si el Espíritu Santo va a hacer algo en nosotros, usted y yo lo vamos a dar a conocer. Si no nos lo digan. Amén. Nosotros, nuestra forma de ser va a decir, este hermano tiene algo diferente. ¡El cambio! Este hermano es diferente. Antes era así, antes era ya, ahora ya no. Ahora sonríe. Ahora habla aquí, allá. ¿Sabe qué? Estaba, estábamos viendo, estaba viendo yo un cierto contexto en un programa de televisión donde dice que la depresión es el número uno en que está la gente yendo al suicidio. Pero la depresión es algo, es algo que uno mismo la puede buscar. ¿Sabe cómo? Aislándose de las demás. ¿Cómo me gustaría que todos nos sentáramos juntitos aquí en medio de esta línea? Todos juntos. Hermanos, vivamos un evangelio de unidad. Llevamos un evangelio de comunión. Porque de lo contrario, esa llamita no va a encender. No va a dar calor. Cambie, cambiemos. Porque nuestra vida no va a ningún lugar. Y aunque seamos, quien seamos en la iglesia, si no estamos obedeciendo lo que el Espíritu Santo dice. Sí, tú no, no, salva. De nada nos va a servir. De nada. Es que en esta tarde, hermanos, eso es un poco mensaje que yo les traía. Quisiera que pasáramos al altar y venga con sus manos. Que nadie vaya, que quiero que la hermana Abby ponga música allá, en la computadora. Y que todos vengamos acá enfrente. Quiero que no nos cinquemos. Que pongamos nuestras manos de esta forma, sí. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que no cambia. Vamos a pedirle por un cambio. Yo vengo hacia acá enfrente.